La Cámara de Comercio realizó un desayuno corporativo, teniendo la asistencia de todos sus asociados. Como tema principal a tratar, sobre el derecho corporativo. Mire usted, es lo más cercano que haya podido tener el ser humano a hacer bien las cosas. Es decir, viene por el lado bastante más preventivo, no existe organización donde no tenga problemas al frente, en su transgeneración, en su avanzar, y el derecho corporativo ayuda a prevenir bastante estas cosas. Hay diferentes campos de especialidad dentro de esta rama del derecho corporativo, contrato, prevención, arbitraje, muchas otras cosas que realmente ayudan a que las organizaciones y los hombres de negocio se concentren en sus responsabilidades esenciales y estas cosas, digamos así, puedan estar ya previstas de algún modo. De esa manera, la productividad, tanto de las personas como de la organización, va a estar porque su esfuerzo estará concentrado en sus quehaceres. Bueno, como se sabe, lo peor que se puede hacer es estar esperando que pasen los problemas. Entonces, es una herramienta para prevenir los problemas y, de paso, evitar multas y todos los conflictos que significa lidiar con el sistema judicial, que las empresas deberían prepararse en el tema de derecho corporativo. ¡Gracias!